hola super gente estamos aquí en el canal de new robin en un gameplay más del mira perros y en esta ocasión continuamos con nuestro pues nuestro orden habíamos prácticamente salimos de una sala de operaciones a un tipo importante y se nos complicó la vida aquí ya como podrán ver sin querer ya inicié con persecución creo que es algo que hoy es un caso en el blog creo que es algo que se nos está viniendo muy a menudo espero y con los avances que llevamos que nos mejore cada vez más y más y más el juego una vez que escape de esta gente pues consideramos en nuestros nuestra siguiente misión ya que si también lo recuerdan nos está ayudando una chica el cual pensamos era chica y terminas en el chico pero intentan también no sé si vamos a dirigirnos necesito la policía para poder continuar el machete ya que necesitamos hacer una estrategia para poder embestir y salir bien liberados de las patrullas por acá por acá por acá ahí está creo que ahí se los puse para no creo no estoy seguro creo que se los puse para que no puedan avanzar no 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 se los puse un parro wi-fi no hay que tener por acá Todavía no se me da muy bien esto de notificar los postes que se sacan, porque no me acostumbro ahí. Tengo poco que lo sacribe. Y como se les había mencionado, sinceramente, el huir a la policía en este juego es bastante, bastante tedioso. O complicado más bien, no es que sea tedioso porque a la vez es entretenido, ¿no? No es tan sencillo como grande power. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? Yo no quiero pararme. Y aquí nos llevamos un poco de correo para hacerla al Pepper Boy. Y empecé a repartir cartas por toda la ciudad, porque la economía no se nos ha dado muy bien. Últimamente necesitamos un ingreso extra, no se veía perfectamente. Aquí hacemos un cambio de velocidad. Aceleramos. No, 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 no aceleramos. Que no quiero parar. Pinta, quiebre, regreso. Vamos, vamos bien, vamos bien. Aquí semáforo, cambiamos. Y aquí espero que estampen estos chicos. Pues, creo que no lo logré como lo esperaba. Así que necesitamos seguir volviendo a esta gente. Vamos bien chicos, no se preocupen. Ya estamos a punto de... Ya estamos a punto de salir de este rollo. Se los aseguro. Solo es cuestión de que se decidieran dejar a preserirlo. No, podría utilizar la moto. No, mejor cambiamos. Seguimos con dos niveles de persecución. Así que no se nos complicaría aún. El único problema es que los patrullas en estos son velocísimas. Hasta ahorita no me toca agarrar un carro. Que sea más rápido que una patrulla... Sí, que un carro patrulla. Uh, vamos a dar todo por acá. Ya nos están alcanzando. Uh, cambio. Uh, vamos, bien. Este no, no, no lo puedo hacer. No conectado. Quería subir ese puente. Se supone que ya tengo esa habilidad. Pero al parecer es una. Uh, a ver, aquí que hacemos. Bien, cambiamos. Aquí vamos a hacer eso. Bien, ahí está. Ahí los... Estos son los que... Los puntos claves para poder eludir. Una vez que los... Que luego se encontraron uno de esos. Teníamos por acá. Y los dejamos súper, súper atrasados. Y por lo que se puede estar perseguido. Ya estoy a nada de salir de su zona de confort. Entonces, a ver. Uh, solamente voy a dejar un poco más. Pero aquí parece que hay un chico muy decidido en atraparlo. No, 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 no. No vengas por mí. Ahí viene el cambio de ruta. Yo también lo hago entonces. Y me voy por acá. Uh, no, 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 no. En serio, pensé que ya me les iba a poder escapar en esta ocasión. Pero no se me dio. Así que tenemos que avanzar todo por acá. Pues hasta ahí había como... Un tipo de garaje, ¿no? Oh, no, no, no. Me voy a meter ahí. Pero no, a lo mejor me voy de largo. Vamos por acá. Y necesitamos eludir a estos chicos. Pero yo muy decidido en atraparme. ¿Por qué no me dejan ser feliz? Vamos, vamos, vamos. Creo que este gameplay se va a dar en... Cuidado con las patrullas. Ok, cerramos esta. Y necesitan acceso al set, no sé qué. Hmm, así que vamos a ver si puedo... Vamos a ver si logro escapar de estos chicos. Hmm, aquí creo que moriría. Así que no lo hacemos. Vamos por acá. Sube, sube, por favor. Sube, sube. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, sube, sube. No te vas a matar nada más, ¿eh? Ay, por ahí no, se va a morir. Oh, no, 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 no. Ya me encontraron, ya me encontraron. Hmm, creo que ya tengo el... Creo que ya puedo irme por ahí. Por el camino, chicos. Está ahí seguro. No, no, no. No, no, no puedo, no puedo. No, no puedo. Pensé que ya podía ir. Pero vamos a intentar hacer una prueba esa por acá. Sube, sube. Vamos, chicos, sube, sube. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No te vayas, sube, sube, sube. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No, no me queda otra. No, es que sea un tipo de ruido nuevamente. Uy. A ver, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Imos, subimos. No, no. Ay, Dios, Dios. No, 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 no. No, 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 no. Uy, creo que me metí en problemas. Creo que en esta ocasión no nos va a quedar uno de otro. Más que continuar aquí en el camioncito. Somos turistas y podemos viajar de esa manera, no se preocupe. Aquí tengo mi rehén. Todo está muy bien calculado. Cambiamos de vagón para confundir al enemigo. Así es, chicos. Esto es una redada. Nadie se mueva o saldrá. El camión básicamente tenemos recién el helicóptero. Si pudiera, quizás si pudiera, pudiera o no pudiera. Estoy pensando cómo no va a poder. Cómo deshacerme el helicóptero. Una vez que me deshaga de él, me podría ir sin ningún problema. Pero esta ocasión parece que no se va a dar. Así que en cuanto salgamos de acá, no disponible mientras te persiguen. Ah, ok, gracias. Se ha enviado un fuerte patrón detrás del sospechoso. Uh, aquí algo, aquí algo me marco. Déjense, déjense, déjense subir. Y conseguimos. Continuamos con la persecución. La alarma se activa, ahí se puede escuchar. Uh, eso significa que vienen todos por mí. Todos, Metropolitan, está en busca de mí. Parece que te han tomado. Como es decir, uh, aquí viene el pelín. Y no, no. Ok, ahí cayó ese. Y aquí viene la moto, 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 moto. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, motitos. Eh, 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 eh. Usted no sabe que esto te lo leí de atropellar. No, es un motocicista. Uh, vamos, 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 vamos. Uy, pensé que hubiera sido yo para mí. Cuidado, cuidado. Pensé que en ese video estaba podido ser yo. Ya me hubiera gustado, pero no, no, no. Acabo de hablar, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Uh, por aquí, por aquí. Creo que soy mejor motociclista que automovilista. De hecho, normalmente yo, yo, fuera de los juegos, soy mejor motociclista que automovilista. Así que, no me sorprende que después de haber hablado bien de mí, que está complicado. Es una lechita ahí, me diré como algo se lo puedo subir, ¿no? Quizás me voy a, me podría ir en alta mar. Uh, soy un atentador, soy un atentador. Sí, creo que sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, bajo el mar. A ver, a ver, agarramos esto y reversa. Vamos, vamos. No tiene reversa, pues. Sí, no sé si me quema. Uh, no puedo creer que no puedo escapar de esto. Vamos, malditos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto llevamos en persecución, eh? Créanme que normalmente son así los persecuciones en este juego. No es que no, no es que no sepa cómo hacerla. O quizás sí no sé cómo hacerlo porque con todo lo del hackeo se supondría que debería ser un poco más fácil, ¿no? Ok. Uh, no. Creo que no me queda otra más que deshacerme de la patrulla de este tipo. No estás. Ok, aquí. No, no, no. No me vas a disparar. No me dispares, no me dispares. Ahí está, ahí me dejó. Vámonos, vámonos, vámonos. Uh, mete la tercera, mete la tercera. Bien. Uh, ya decimos que se retroceder el helicóptero y nosotros vamos a alejarnos del conflicto. Lo cual no se pudo porque he hecho que ya, ya, ya. De fin voy a salir ahora sí de la zona de persecución. Uh, creo que se me complicó más de lo que lo tenía esperado en esta ocasión. Pero, uh, ya, ahora sí podemos regresar al mundo real. Punto de nivel, punto nuevo, ¿no? Habilidad. No quiero puntos, no quiero nada de puntos. No me den. Estoy enojado. Uy, ¿qué pasó? Creo que me choqué con calamar. Calamar, Dean. Vamos, vamos. Uh, mayday, mayday. Ahí está. Pues, bueno, vamos a seguir avanzando. Dejad, cuidado. Pídale. Uh, sí, pida. Ok, ¿a quién callamos? Muy bien. No, 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 no. No, no, no. Estaciónalo, por favor, chico. Lávalo y encerro a lo negrito. Vamos, vamos. Vamos, vamos, no soy criminal porque yo soy de mí. ¿Sabes qué? Creo que nos falta hackear un poquito más porque creo que andamos bajos en fin lanzas. Así que acceso, no, aquí no lo puedo hacer. No recordaba. Estoy fuera de mi jurisdicción. Así que necesitaríamos regresar a nuestra área de confort y empezar a hackear. Uh, aquí, ¿qué estás haciendo, muchacho? Ah, ¿estás triste? Deja hacerte compañía. Gente, yo, 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 yo. Soy un poco claustropórico. Quedas espacio. Yo, yo te entiendo, déjame. Oye, no te vayas. No soy antisusidad. Por favor. Chico. Chico. Por qué, no, oye. Solo quiero, pero. No es culpa mía. No, pero. Ya me voy. Uh, uh. Cuidado. ¿Quieres ir a pasear? Podríamos ir al cine. Está la de. Está la de. Maléfica 2. El regreso de la bestia. No, bueno. Hmm, vamos a buscar un carrito. Pero uno estacionadito. Uh, uh, uh. Y acá veo uno. Me urge, me urge, me urge regresar a mi área para empezar a. A obtener un poco de ganancias. Uy, está muy linda esta casa. Sí, vámonos. Me gustó mucho el color de este carrito como para uno propio. Ay, ay, me estrellé. Hmm. ¿Qué? Esta monjita, ¿no? La apagamos. Dice, la apagamos, nos estrellamos y avanzamos. Uh, este carrito. Ahí nos lo vamos a estrellar un poquito. Tanto. Señor, perdóneme usted. Uh, uh. Quiebre, quiebre. Pinta, pinta. Creo que no era por acá. Necesito regresar por un puente y acá había mirado uno. Uh, doscientos, 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 doscientos. Vamos por aquí y cambiamos de dirección. Todo derecho. Pasión infinito y mozo. Ya. Muy bien, creo que ya estamos en nuestra área. Nuestra área coqueta. Donde podemos, disculpen ustedes. Háblele a mi abogado, por favor. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Uh, qué manera este es, ¿no? Era un pequeño tejido que había descubierto el otro día y ya quiso tomar en este momento. Que, 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 que. Uh, delito, delito, delito. Tenemos que regresar. El deber llama. Recuerden que no hay nada más importante que proteger al ciudadano. Uh, uh, ahí lo protegimos de, de ahora mismo. Si me da heridas, si me da heridas, pues sí. Creo que, creo que, habría menos delitos si yo no estuviera en el área. Cuidado, cuidado, Léndez. Una persona muere. Uy, no me importa si tú mueres. Yo tengo que proteger al que me están reportando. Así que, empezamos con la detección de, de nuestra posible víctima. A ver. A ver acá. A ver aquí. No, aquí tampoco. Ojo. Eh, solo te digo, que más vale que tengas eso. Ojo, ¿dónde, dónde es? Coño, no. Eso no me vale. ¡Vas túelo! No, no. ¿Dónde es? No, 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 no lo mates. ¿Dónde, dónde es? ¿Dónde es el problema? ¿Qué demonios? O sea, acá, 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 acá. ¿Ese es lo que eres tú? ¿Tú fuiste el maldito? ¿Tú fuiste el maldito que me hizo subir? Ven por acá. Ven por acá. Te llevamos por la derecha. Infiltrando brinco. Ay, no brinco. Ay, no te escondes. No es momento de esconderse. Hablándonos. Nosotros estamos. Estamos a punto de sacar el arma. Maldito criminal. Tengo que... Ay, este... Ay, las botas son nuevas que no es que me calan. Por eso no te alcanza tan pronto. Pero una vez que te agarres, sentirás el rigor de mi bastón. Vamos, vamos, vamos. Uf, uf, uf. Qué bueno que va el gimnasio. Ay, ya estamos tan cerca. Llevo el balón por la banda. Se aproxima al área rival. Intercepción. Bien. Tomo, maldito. Me haces correr de más. Estás disculpado. No logré hacer nada. Bueno, ahí ya cumplimos con nuestro deber. Nuestro deber reposicionamiento un poquito. Y continuamos con la secuela. Uf, nuevo carro disponible para ser... Uy, señor, señor. Cuidado. Qué manera de manejar. Uf, me gusta un carrito bonito. Un carrito bonito. Ahí, vamos por este ya. No, 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 este, no, este no. Uf, bueno, ya. Hablamos de la policía, por favor. Tenía buena música, pero no nos interesa la música en este momento. Uf, a pesar de que era buena, lo vemos por aquí. Creo que nos desorientamos un poquito de nuestro punto A, pero, 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 no, sin antes decir que se nos dio todo bien, ¿no? Entonces aumentamos la reposición en el momento de destruirmecitas. Vaya, vaya, que sí es un poquito más complicado estar jugando y estando comentando porque tu cerebro sería yo como partir en dos, yo creo, y estar pensando cómo estás, qué es lo que quieres decir. Y aún así, tener la mente en el juego, se me está cansando un poquito el cerebro ahorita. Por tanto, tantas cosas que han pasado, ya ven que México quedó eliminado, aún duele eso. Ya lo había comentado en el... Capítulo anterior, pero... Qué importa, chicos, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar aquí el carrito para que no nos lo roben, o dejamos... Le ponemos su... Su alarma activada. Parece que vamos bailando, así. Y... ¿dónde está? ¿Dónde está? Me quedé demasiado lejos, pensé que estaba un poquito más cerca. Apúrate, chicos, apúrate, 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 apúrate. Apúrate. Uf, a ver, vamos aquí. Creo que puedo hackear, ¿verdad? Dijimos que íbamos la cequea, porque necesitamos un poco de capital contable. Ahí, ¿cuánto? No me está hablando por hacerla, porque no me lo ponemos la cequea. A ver, salud. A ver, no. Buscando... Tampoco. A ver, a ella. No le puedo quitar dinero. No a todos se les puede quitar dinero, para mi desgracia. Probablemente es porque no tienen móviles, ¿no? O móviles vulnerables, por lo menos. Pero pues ahí te puedes ir mirando lo que dije, ¿no? Director de servicios voluntaria, y dice... A ver, oír, no sé qué. Duerme debajo de un puente y tiene más dinero que probablemente. Profesión, músico, callejero. Para aquellos que quieran hacer música, ya ven lo que les espera, ¿eh? Nada, no es cierto. La profesión de música creo que... Creo yo que les va bien, ¿no? Pero... No a todos, como en cualquier profesión. Pues aquí nos va a tocar, al parecer, este... Ajequear este acceso. Creo que está bien para saber algún tipo de información. Es lo que me parece haber mirado. Explotar. Y nos están teniendo también como una trampita, ¿no? Pero vamos a hacer adrede para ver quiénes son los... Los tipillos que nos están complicando activar. No, me van a hacer activar, pero aún no puedo, así que... Probablemente necesito sacar algo primero. A ver, activar. ¿Qué dice? No, no puedo. No se puede. ¿Se activó ahí? A ver, no. ¡Oh, la se me cae! ¡Uy, madre! Me sigue marcando eso, pero no puedo hacer... A ver... O sea, es que creo que aquí... Aunque esta línea ya se puso solito, ¿no? Lo se puso y me marca ya uno de dos. Entonces, ¿por qué no lo hice bien, al parecer? Mmm, aquí hay algo más. O sea, creo que este lo voy a tener que hacer manual hasta allá, ¿verdad? Parece que... Parece que tengo que hacerlo manual, así que vamos a ver. Porque la cámara no me deja llegar hasta aquel punto. ¡Uy, muy bien! Vamos a ir hasta allá, a ver dónde es el punto final. Vale, sí. A ver, vamos... Si esto está aquí, me imagino que es por algo. No ponen las cosas de gratis. Así que vamos para arriba. Ok, parece que ya está todo desactivado, todo en orden. Y continuamos con nuestra misión. ¡Uy! ¿Con cuál era? ¡Hala! Ok, avanzar, avanzar. Y tenemos que salir bien librado de toda esta gente. Vamos a procurar hacerlo de la mejor manera posible. Ok, tenemos nuestra mejor arma hasta el momento. Es triste. Pero esa es nuestra mejor arma. Y aquí vienen estos chicos. No sé si vienen por allá. O salen corriendo por acá. Pero hay mucho, mucho peligro. Si podrán ver estos chicos, van a venir por acá sin uno. Vamos a intentarlo de la forma tradicional. A escapar. Escapar, 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 correr, brincar. No hay que... ¿Para qué la violencia, no? ¿Para qué generar tanta, tanta violencia? ¡Uy! No, 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 no. Nuestro plano no funcionó. Pero aún así vamos a tratar de hacer las menores bajas posibles. Aquí hacemos esto. Nos sirvió. Activamos eso para... ¡Uy! No lo logré, no lo logré. No sé si entregan vehículo o algo, pero de algo debería servir. Señor, señor, necesito su vehículo, por favor. No se vaya tantito. Bueno, no, ni quiero que te vayan. Yo te voy a decir, si yo se lo quiero, yo sí lo quiero. Dame tu carro. Dame, dame un carro. ¿Qué no ves que mi vida corre peligro? ¿Tú todavía poniendo para pensarlo? No quise complicarla, no quise hacer tanto caos balacera. Así que nuestra mejor opción fue escapar. ¿Cuántas bajas sufrimos? Solamente dos. No cobramos tanta sangre. ¡Uy! Y aquí estos chicos marcaron por ayudar. Así que al parecer lo más probable es que viene por mí. Salí de la zona de peligro. Parece que lo logré. Nos parqueamos aquí. Un sorreír, ¿no? Bueno, chicos y chicas, lo logramos. Esta misión no sé si fue muy larga o muy corta. Creo que más larga fue la persecución, ¿no? Pero espero que les haya agradado el video del día de hoy. Si lo comparten, le dan like, se suscriben al canal. Yo se los agradecería enormemente. Y pues nos miraríamos en el próximo gameplay. Aunque no lo crean, mi carro se ve peor que este. Adiós.